¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenido a Contrapodertes.cero. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en cantidad migratoria, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está llevando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Contrapodertes.cero comienza ¡Ya! Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapodertes.cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, afortunadamente. Y bueno, para discutir temas bastante interesantes hoy, Colina, en desmantelando a la izquierda. Realmente, el día de hoy hay una noticia que la verdad es que es bastante triste y lamentable, que nos mantiene muy preocupados. Resulta que se ha reportado desaparecido el mayor de la Fuerza Aérea, el Jimenas José Labarca Soto. Este mayor de la Fuerza Aérea, que por cierto fue uno de los dos pilotos que el 27 de noviembre del año ese donde Hugo la intentó una golpista, creo que fue en el 92, levantó su avión para bajar a los golpistas, entre ellos el general Visconti, que era uno de los golpistas. Este mayor que está ahí es el mayor de los buenos. Posteriormente, eso le causó que en el año 2008 lo metieran preso. Fue como dos años y medio detenido y en el año 2017 se vino para los Estados Unidos, donde vivía desde el año 2017. Lamentablemente, desde el 30 de julio no se le conoce su paradero, salió del sitio donde habitaba y bueno, hasta la fecha no se sabe nada de él, su exesposa no sabe dónde está, los hijos que viven en otros países fuera de los Estados Unidos tampoco saben dónde están. Sus amigos más cercanos, sobre todo uno, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, Guillermo Beltrán, que es el que más lo ayuda, es como su hermano, tampoco sabe absolutamente nada y ya la policía de Jayalia Garnes lo ha dado como desaparecido, nadie sabe absolutamente nada y es por eso que esta noticia es bastante difícil, porque aquí puede pasar cualquier cosa, no estamos diciendo que lo secuestraron, que lo mataron, pero desde el 30 de julio no aparece y es realmente muy preocupante que no se sepa absolutamente nada, así que estamos dando la información, quien tenga información del mayor Lavarca Soto, por favor, ahí vamos a colocar otra vez el flyer en pantalla, hay un teléfono donde se pueden comunicar con los detectives, hay un correo electrónico también, quien tenga información de su paradero, quien tenga información si lo ha visto, porque está desaparecido desde el 30 de julio de este año, por favor suminístrala, nos pueden también escribir a nuestro correo electrónico, también por nuestras redes sociales, porque no se sabe absolutamente nada y sus familiares y amigos más cercanos están completamente desesperados, porque no se sabe nada, de hecho, esa fotografía que ven allá en pantalla es de la policía de Jayalia Garnes, que ella habla de reportado como desaparecido, así que si alguien tiene información, por favor comuníquense, porque uno nunca sabe, no estamos diciendo que lo secuestraron ni que se lo llevaron, pero obviamente este oficial, por lo que hizo en aquel momento y por todo lo que ha manifestado, pues obviamente puede ser un blanco, no se sabe dónde está, así que al que tenga información, por favor hágala saber a la información que está en el flyer o a nuestras redes en contrapuertes.cero. Además, Colina, cuando lee, los que quieran profundizar un poco más pueden leer la nota, se han hecho ciertas investigaciones, por ejemplo, le hicieron un escrutinio, una revisión a su vivienda y encontraron el carro, porque la historia es que el 30 de julio le estaba haciendo un trabajo, terminó ese trabajo, se regresó a su casa y ya, más nadie lo vio, porque quien lo había visto justamente, la última persona que lo vio fue un amigo. Y bueno, hicieron esta revisión en su vivienda y el vehículo estaba allí y no encontraron al señor, ojo, ni vivo, ni un cadáver, no encontraron nada. Entonces este tipo de cuestiones llama la atención y más sabiendo dos cosas, uno, la trayectoria del señor, de este individuo, y dos, la mano, ¿hasta dónde llega la mano criminal de la tiranía? Bueno, evidentemente, esto a uno le prende las alarmas, acá sencillamente es un servicio público, es un llamado a que cualquier persona que sepa del paradero de, colócame el nombre que... Mayor de la Fuerza Aérea, Jimenas Clavarca Soto. Ahí está. 61 años de edad tiene... Que por favor se comuniquen, o bien lo pueden hacer con nuestras redes sociales, aunque lo ideal sería que lo hicieran con el número que aparece en el flyer que publicó la policía de Jaya Lía. Bastante importante esto, y bueno, preocupante diría yo, preocupante porque no se sabe absolutamente nada, así que bueno, estaremos esperando... ¿Qué ha pasado? Agosto, septiembre y ya casi... Casi todo octubre. Lo que va a octubre. Casi tres meses. 90 días y nadie sabe absolutamente nada, ni sus amigos más cercanos aquí, ni los amigos que tienen Venezuela, ni los familiares entre esos hijos y exesposas, nadie sabe absolutamente nada, así que si alguien tiene algún tipo de información, por favor háganla saber porque hay mucha preocupación entre sus amistades y en mi caso particular, que conozco el referencial por lo que hizo y por lo que ha hecho, no lo conozco personalmente, pero lo conozco de manera referencial, por supuesto que nos preocupa y es por eso que estamos extendiendo esta noticia para que por favor el que tenga algún tipo de información, no las haga saber. Importante eso, Colina, y bueno, lo que nunca puede faltar en este espacio es el borrego del día. Este, por cierto, fue a petición de varias personas de la audiencia que me empezaron a llenar la mensajería y las notificaciones en el Twitter con este tuit de este individuo que ya van a ver en pantalla, pero bueno, justamente por esto, digamos a petición del público, el borrego del día, Chubo Torrealba. Ahora, bueno, Alex Saab puede que no sea tan malo, ¿no? Ahora puede que Alex Saab tenga algo honesto. La justicia es más importante que la revancha o el encubrimiento. A quienes celebran y quienes condenan la tradición y juicio de Alex Saab no parece importarles algo clave. Los miles de millones destinados a comidas y viviendas para los más pobres. Héroe, villano, ya se sabrá. Imagínense ustedes. Chubo Torrealba no sabe que Alex Saab es un villano. Chubo Torrealba no sabe que Alex Saab fue una de las principales figuras o de los estrategas, ¿no? Que estaban planeando justamente esas estrategias, valga la redundancia, para evadir las sanciones de los Estados Unidos. No sabrá él todo el entramado de corrupción en el que estará metido con justamente el temita ese de las cajas de la miseria CLAP. No, ahora hay que reivindicarlos. Imagínense tú, Alex Saab, héroe o villano. Yo estaba preguntando en mis redes sociales, bueno, tuiteando como Chubo Torrealba, Hitler, héroe o villano, ¿no? Vamos a tener que empezar ahora a preguntar eso con todos los criminales. Pablo Escobar, héroe o villano, no se sabe, porque él ayuda a muchos pobres también, ¿no? Entonces, héroe o villano, Stalin, héroe o villano, Mao, héroe o villano, imagínate tú, el nivel de idioteza al que se llega justamente por un fanatismo, se pudiera decir, porque yo no creo que eso lo hagan de gratis, pero al final yo me alegro, Colina, me alegro de que ya no guarden ni siquiera las composturas. Muy bien que Chubo Torrealba se está colocando del lado de Alex Saab, porque ahí es donde hay que colocarlo. Y a toda la gente que siempre nos atacan por este tipo de cosas, porque hemos dicho durante todos estos años que ellos son infiltrados, bueno, poco a poco se les va derrumbando lo que hemos venido denunciando. Para que sepas, Chubo Torrealba, lo que tenías es un programa llamado Radar de los Barrios, porque se supone que te interesaba la gente pobre. Para que sepas, por si no te has enterado, porque vives en Venezuela, pero debes vivir en la luna, debes vivir perdido en la nebulosa. La fortuna de Alex Saab viene precisamente de la miseria del pueblo venezolano, porque el señor tenía un negocio en el cual compraba alimentos podridos, en su mayoría, que le costaban 8, 7, 6 dólares, y lo vendía a 35, 40 dólares en sobreprecio. Entonces, el hambre que están pasando los venezolanos es precisamente por elementos como Alex Saab, que son responsables. Entonces, yo no entiendo. Aquí la justicia internacional dice que Alex Saab es un corrupto, tiene 8 cargos por conspiración y lavado de dinero, conspirar para lavar dinero, y entramado de corrupción a nivel internacional, pero, pero, que lo defienda Maduro, se entiende, es su aliado, es su compinche, es su amigo, es parte de su pandilla criminal, que lo defienda Diosdado, por supuesto que se entiende, porque es parte de la misma calaña, son del mismo clan de narcotraficantes y corruptos. Ahora, que salgas tú con este tuit, la verdad es que yo no sé, la verdad es que yo no sé, que se suma a las cartas de buena conducta de la oposición. Entonces, ¿será que ustedes viven en un mundo diferente? ¿Será que ustedes no están viendo a la gente? ¿No conocen los hechos? ¿Qué clase de oposición son ustedes? ¿Qué clase de activistas dirigentes políticos son ustedes que no tienen idea de lo que está ocurriendo y salen a defender a una lacra como Alex Saab? ¿O es que está aquí secuestrado por los Estados Unidos? Entonces, hay que tener un poquito de cindereza y de cordura. Hay que tener un poquito de cindereza y de cordura. Alex Saab es un delincuente. Lo que ustedes tienen que hacer es alegrarse, porque un delincuente está pagando, lo que ustedes tienen que hacer es dar la información que termina de completar todo ese entramado que ha hecho este señor para hacerse rico a costilla del pueblo venezolano. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y si no lo quieren hacer, pues están viviendo en Venezuela, ¿verdad? Y tienen miedo, que es válido, que el régimen de Maduro los encarcelen. Bueno, cállense la boca. Gracias. Cállense la boca. Y cállense la boca implica no decir nada si lo escribiera estupidez en las redes sociales. Porque estas son las cosas que mandan un mensaje contradictorio para la comunidad internacional. Para mí no. Yo estoy seguro que a ti te deben haber pagado en su momento y ahora tienes que volver al favor. Igual que lo hizo Freddy Superlano con la Carta de la Conducta. Porque gratis no fue. Entonces, señor, si ustedes son dirigentes o activistas de la oposición que ya no lo son, bueno, utilicen el cerebro. Si están comprados, cállense la boca, que es lo mejor. Porque el que está aquí enfrentando la justicia norteamericana es un delincuente. No es ningún héroe, no es ningún superman. No es como dijiste, responsable de la miseria. Y no es ninguna persona con un ejemplo a seguir. Es un delincuente que está en frente a la justicia norteamericana. ¿Chubo Torrealba, héroe o villano borrego? Borrego. Un villano borrego. Y de paso un borrego sin pelo. Bueno, Colina, desmantelando a la izquierda justamente porque este comportamiento extraño de los izquierdistas parece que es algo que se está contagiando o que se está regando en toda la región. Ahora Cristina Kirchner, ¿te acuerdas de Cristina Kirchner? La actual vicepresidente que fue esposa del expresidente de Argentina. Ella también fue presidente. Una de las principales figuras del Foro de Sao Paulo. Izquierdista, radical, socialista. Primera dama, presidente, senadora, vicepresidente. Y vicepresidente que está a cargo. O sea, todo el mundo dice que es la que está a cargo. Esa es la carrera de la señora Kirchner. Y todo siempre desde la izquierda, desde la extrema izquierda. Bueno, ahora la señora es defensora del capitalismo porque ese es el modelo más eficiente para generar riqueza. Vamos a ver el video. A 32 años de la caída del muro de Berlín que marcó la derrota del campo socialista o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse el capitalismo. No como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político. No, 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 el capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin, que la deben haber visto todos. Si no, véanlo porque es una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro. El muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. Cristina Fernández de Smith, Cristina Fernández de Love, Cristina Fernández de Friedman, Cristina Fernández de Washington, de Churchill, de Thatcher, de Milley. Cristina Fernández de Churchill. De Churchill, ¿te gustó? Bueno, pero de Milley porque es el que está en Argentina. Mira, tú le colocas a esa señora con esos cachetes, los pelos esos volotones. Bueno, bueno, ya va, Colina. La señora acaba de defender el capitalismo y tú estás pendiente del cachete y los pelos. Eso va a parecer linda luego en el ensorcismo. Por favor. No, es que yo a esa señora, es más, yo la veo defendiendo eso y yo no sé, ¿para qué pasó aquí? Pero es que eso, estamos hablando de una figura, ella jamás se vendió como moderada. Una de las principales figuras del foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, amiguísima de Chávez, de Maduro. De hecho, me acuerdo que hace no mucho, hace unos años, dijo que menos mal que Maduro es pacifista, porque si Chávez estuviese a la cabeza, o sea, defendiendo a Maduro. ¿Tú no viste que tenían una foto atrás del esposo y peló los ojos? En la pancarta se tenía atrás. Colina dándose cuenta de los detalles. Sí, claro, es que me di cuenta, porque es que ver a esta señora hablando de eso. Y tú viste, no, 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 y tú viste a los jóvenes que estaban ahí, como que ¿y ahora qué hago? Pusieron la cara que puso el esposo atrás en la pancarta, pelaron los ojos y dijeron, ¿eso qué es? Ahora que hago toda mi vida yo hablando del capitalismo inhumano, del comunismo como el mejor sistema, y mi ídolo, la señora que siempre ha seguido, la señora Cristina Fernández de Miley, defendiendo ahora el libre mercado y el capitalismo. Esto es una muestra de cómo se encuentra la matriz de opinión en Argentina en estos momentos. Sin duda. Hacia el liberalismo, hacia la derecha. Y bueno, esto es una muestra también de la derrota que les viene en las próximas elecciones del quiserismo. Yo de verdad que aplaudo que la señora, por favor los aplauso, que ahora la señora Cristina de Quiser sea una defensora del capitalismo. De verdad que se lo merece. Bueno, yo a estos tipos le tengo tanta animadversión que lo veo defendiendo algo y me pongo en auto. Entonces, el capitalismo ya va, déjame. Ahora dice Colina que el capitalismo es malo. ¿Qué pasó aquí? Esta señora defendiendo esto, no entiendo. Pero sí, yo me imagino que es que le ha hecho mucho daño la campaña que ha hecho Javier Milén en Argentina, los jóvenes ahí también viéndose para el lado de los liberales. Entonces, ella buscando la forma de salvar el pellejo, como siempre, como son unas veletas. Pero lo que no entiende es que venirse de la extrema izquierda, ni siquiera al centro, sino que irse hacia la centro-derecha, así, sin pasar por gol, tan rápido. Sí, sin pasar por gol. Eso no, o sea, eso hasta esos muchachos que estaban acá y decían, ¿qué es esto que está pasando aquí? Yo me imagino... Esteban se estaba riendo, pero si ponen el video otra vez, se dan cuenta que el esposo traje la pancarta, pero no lo son. Y casi que se para en la tumba y le da dos cachetas. Bueno, yo me imagino que se hubiese puesto a Chávez también, pero no lo son, mi amiga Cristina. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que si uno ya ve este espécimen hablando de esa manera, es porque lo que le viene es una derrota apoteósica. Colina, ¿sabes qué era el evento? ¿De qué era? De la lealtad peronista. Y dando ese discurso. Y esto es una parte. Hay una parte en donde dice, bueno, se fueran a los extremos, no menciona mi ley directamente, pero dice, por ejemplo, hay un extremo que quiere acabar con el Banco Central, porque el Banco Central es el que genera la inflación. Y sumado a eso, habló después del extremo de la izquierda, hablando en contra de la expropiación. ¿Tenemos algún antecedente de alguien que en su desespero por evitar que el Banco Central haya hecho esto? Tan radical, ¿no? Yo nunca había escuchado eso. Tan radical. De nadie. Tan radical, no, no, nunca. Pero eso te pregunto, como tú andas por ahí metido en todos lados, y metido en todos los huecos. Los que giran son siempre... Me pones ahí el de Radio Rochela. Los que giran es la gente que es tibia, esa gente guavinosa. Por ejemplo, Sebastián Piñera, los de Ciudadanos en España. Ellos siempre estaban como que en el medio. ¿De la extrema izquierda para acá? No, de la extrema izquierda. O sea, estamos hablando de una señora que está al mismo nivel que Hugo Chávez, que Nicolás Maduro. ¿Tú te imaginas a Nicolás Maduro hablando del capitalismo? Ahí en eso pensé. Dicen, no, el capitalismo es bueno. Es bueno. El hecho que esta señora haya dicho eso no quiere decir que sea malo. Quiere decir que estamos ganando. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, Colina, estamos ganando también si mantenemos a la gente informada. Y para estar informada se tienen que suscribir a nuestro canal de Teleram Contra Poder News. Allí te vas a la aplicación Teleram, colocas en la barra de búsqueda Contra Poder News, le das click al canal, click a suscribirse y empiezas a recibir las noticias de manera directa. Así te encuentras informado y bueno, te vas a enterar de cosas como esta. Como que Cristina Kirchner ahora se cree la reencarnación de Winston Churchill, pues de Margaret Thatcher. A lo mejor mañana sale AMLO también diciendo que el capitalismo es bueno. ¿Quién? AMLO. AMLO, López Obrador. Ese es otro. Bueno, ese es otro que también es medio rarito. Así que probablemente le toque decir un capitalismo. Es una de esas mañaneras que hace unos discursos de seis horas de decir que el capitalismo es chévere también porque eso es lo que falta. Esa es la que le falta. También falta que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter en arroba contrapoder30 en la de Instagram arroba contrapoder3.0 que visite nuestro portal de noticiascontrapodernis.com y el portal de ifrevistalibertaria que es revistalibertaria.com Allí consigues artículos de opinión que explican de una manera sencilla el sistema capitalista que defiende Cristina Kirchner. Pero por supuesto, de gente que siempre lo ha defendido. José Miguel haga un artículo de la metamorfosis de Cristina Kirchner. De Cristina Kirchner. De la izquierda a la centro-derecha pero de un solo mamonazo. Oye, me gusta ese título La metamorfosis de Cristina Kirchner. Sí, la metamorfosis de Cristina Kirchner. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y les hacemos con más de Contrapodertes.0 El programa de la derecha en Factor de Poder que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Ya regresamos con una interesante entrevista a un joven argentino Lucio Martínez Villada. Ya regresamos.